¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! De este modo, hemos llegado a la determinación de que más importante que conseguir un logro personal como viaje de aventura de dos jóvenes, o sea, irnos a Sudamérica, resulta de mayor beneficio y conciencia social pensando en esta primera etapa del proyecto, continuar la ruta a lo largo y ancho de este país con su maravillosa gente y así llevar el mensaje de la mochila rodante a todos los estados posibles y a la mayor parte de la población mexicana. Con ello, nos parece que damos no solo un salto de calidad al sumar nuevos integrantes al equipo de trabajo, ya pronto revelaremos quiénes son, sino también abrimos la posibilidad para la llegada de patrocinadores y con ello, conferencias y materiales de mejor calidad tanto en su imagen como en su contenido. Así, si bien es verdad que nos sentimos tristes en un espacio muy profundo de nuestros sueños, ahora mismo el proyecto debería estar pisando Costa Rica. Estamos también felices al ver cómo crece y se profesionaliza, cómo florece con metas más concretas, con investigaciones más precisas y sobre todo con más y más cómplices aventureros que seguramente rodarán con nosotros en cuerpo y deseos en este vasto, vastísimo territorio nacional. Desde Cancún hasta Sonora, desde Torreón hasta El Bajío, desde Tamaulipas hasta la Ciudad de México, las posibilidades en realidad son tantas como nuestra determinación. Así es que no nos rendimos, tampoco abandonamos nuestros sueños, los dotamos de forma y recursos, los vivimos con responsabilidad social y anhelos de cambiar la forma de pensar de más mexicanos a través del ideal de una movilidad sustentable y por lo tanto, de un mundo mejor.